La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué luego de 12 años de relación continúa siendo el tema de conversación en el mundo del espectáculo, pues hasta hace poco se difundió que el futbolista no solo le habría sido infiel a la cantante, sino que la razón de su separación fue la joven española Clara Kya quien oficialmente ya es la nueva novia del jugador del Barcelona. Ahora, en medio de su disputa legal por obtener la custodia de sus hijos, Milán y Sasa, han trascendido las devastadoras palabras que el defensa le habría dicho a la colombiana en el momento en que todo se derrumbó y estalló el principio del fin de su vida como pareja. Fue el paparazzi español, Jordi Martin, quien dio los detalles de lo que está ocurriendo con el drama familiar de ambos famosos, entre ellos la lapidaria frase con la que Piqué habría terminado su relación con la barranquillera, aparentemente cuando ya tenía más de un año saliendo con Kya Marti, y a quien conoció como empleada para la empresa en la que él es inversor, Cosmos. Estoy agobiado y necesito un tiempo, le habría pedido Piqué a la colombiana, que lejos de resignarse, intentó salvar su relación tranquilo, me voy 17 días a Estados Unidos a grabar, le habría dicho ella, sin saber que en realidad el futbolista ya había tomado una decisión. Ella le propone una terapia de pareja que él rechaza por lo cual ella se da cuenta de que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más. Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos que es la custodia de los niños, afirmó Jordi. Una vez que la cantante regresó y se dio cuenta que no había posibilidades de arreglar las cosas, fue que emitió un comunicado anunciando el proceso de separación del padre de sus hijos. Por su parte, Piqué se mantuvo callado, pero pronto la lluvia de críticas lo alcanzó tras conocerse que estaba en plan romántico con otra mujer. Las otras infidelidades de Piqué Según el paparazzi y periodista de Farándula, existen al menos tres infidelidades probadas de Piqué, de las cuales la cantante contaría con la información al respecto. Una de ellas es con la actual pareja del futbolista, Clara Kiyaya que fueron vistos juntos en febrero de este año, meses antes de que comunicaran su ruptura el 4 de junio. Clara era novia del hermano de un amigo de Piqué, quien al conocerla quedó fascinado con ella. Intercambiaron teléfonos y se vieron a escondidas. El futbolista despidió al hombre de Cosmos y la contrató a ella, narró Martin en su versión de los hechos. UD-83 de UDCA-3 UD-83 de UDCA-5 Bombazo UD-83 de UD-D-25 Signo de cierre de interrogación Signo de cierre de interrogación Nuevas fotos de almohadilla Gerard Piqué con almohadilla Clara Kiyaya Marti Han decidido no esconderse más. Fueron fotografiados de saliendo de casa de casa de Piqué hasta la casa de los padres de ella. Signo de cierre de interrogación Signo de cierre de interrogación Hilo UD-83 UD-D-F-5 Almohadilla Shakira Almohadilla Piqué Almohadilla Claratia Almohadilla Shakira Viloff UBIC.twitter.com Barra WIC-W-V-M-S-P-5-I Raya signo de cierre de interrogación La tía tirana UD-83-D-09 Arroba L.A.Tia Tirana August 31-2022 En los otros dos supuestos casos El defensa del Barcelona habría tenido un encuentro de varias horas con una de sus exparejas en 2016 Mientras que en 2020 Supuestamente el deportista fue captado en el baño con otra mujer al interior de una discoteca Sin embargo, ninguna de estas versiones han sido confirmadas Más ¡Más! ¡Más! Gracias por ver el video.